Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El secretario de gobierno Jaime Darío Oseguera Señaló que las investigaciones para esclarecer los hechos del atentado del 15 de septiembre del 2008 Continúan abiertas Dijo que como encargada de la investigación La federación deberá informar los avances de estos hechos Yo sé que es una averiguación que sigue abierta Y que efectivamente tuvo detenidos Y que en su momento la propia Procuraduría General de la República Tendrá que decir con puntualidad en qué momento está Manifestó que el gobierno del estado estará pendiente de que se le dé seguimiento a esa investigación Que hasta el momento tienen su haber tres detenidos Hubo incluso algunas imágenes Lo recuerdo De los detenidos en algún momento en su declaración ante PGR Y efectivamente forma parte de una investigación federal Que nosotros estaremos pendientes de darle seguimiento El encargado de la política interna del estado Recalcó que además de las víctimas que generó este atentado Tenía como objetivo principal lastimar la esencia y capacidad de los michoacanos Para salir a las calles Situación que aseguró se está revirtiendo sustancialmente Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Situación que aseguró se está revirtiendo sustancialmente Situación que aseguró se está revirtiendo sustancialmente